Y es tiempo de la sección de Viernes en Buenaventura, esta oportunidad un recorrido en un paseo para poder hacer el avistamiento de las ballenas corobadas. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la sección de Viernes en Buenaventura. Hoy vamos a hacer un recorrido por el sector de Negritos para disfrutar de grandes mamíferos que por esta temporada llegan a la costa pacífica. Se trata de las ballenas corobadas. Bienvenidos. El sonido de la respiración del magnífero acuático más grande del mundo se escucha a la distancia y a pesar del poco ruido del motor de la lancha. Buenaventura una vez más será el escenario para que miles de turistas nacionales y extranjeros disfruten de uno de los más bellos espectáculos naturales, como es el apareamiento de cientos de ballenas corobadas que cada año retornan a las aguas de la costa pacífica para aparearse y tener sus crías. Desde el muelle turístico se aborda una embarcación que lleva a los pasajeros hasta un lugar conocido como Negritos. Allí se observa el mejor espectáculo del mundo. Una mancha negra se ve sobresalir en la superficie. Parece una gran roca que alcanza el aire sobre el agua, pero se mueve, se sumerge y reaparece bajo lo que antes lucía como humo. Aquí todos nos emocionamos al ver salir estos magníferos de mar y gritamos al ver esta escena desde la lancha. Bueno, el avestamiento de ballenas realmente es un espectáculo muy interesante porque es la posibilidad de poder uno tener... Observar estos animales en su hábitat natural y es una experiencia más y invitamos a toda la gente para que vengan y disfruten de este acontecimiento tan espectáculo. Y es que son alrededor de mil ballenas que llegan hasta la costa pacífica donde muestran sus lomos, las colas y sus crías. Los turistas que visitan este lugar pueden deleitarse de esta hermosa vista. Año tras año, estos animales navegan desde la Antártica, donde se alimentan lo suficiente para su viaje hasta llegar a las aguas del Pacífico Colombiano. Bueno, las ballenas generalmente siempre, toda la vida han estado en esta zona. En esta época, hace unos 10, 12 años, ya le hemos dado la importancia que se merecen en cuanto a que son los animales que han llegado o llegan a nuestra época en época desde julio hasta octubre. Y le damos el merecido cumplimiento de que lleguen a nuestras zonas a aparearse, lleguen a aparecer también a tener sus ballenas, sus crías. Y es un punto importante porque la zona de Málaga es el área específica para esta actividad de los mamíferos marinos. Este es un divertido plan de vacaciones para todos, disfrutar de un bonito espectáculo que brindan las ballenas. Disfrutar de la presencia de estos grandes mamíferos es muy agradable. Usted solo debe llegar hasta el Muelle Turístico de Buenaventura, abordar una embarcación, un transporte seguro y solo se demora 45 minutos para ver estos animales. Recuerde que dentro de 8 días con más sitios de interés. Espero que le hayan pasado muy divertido. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta el lunes, feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!